¿Por qué a los cantantes de tango les dicen cantores? Yo leí algo por ahí, sí, de que, bueno, no sé, no sé eso de dónde viene, pero ellos han defendido que no son simplemente cantantes, es que cantantes como cualquiera, hombre, tenga esa letra y cántela, usted que tiene buena voz, los cantores tienen como un feeling, como una cosita distinta que los distingue. Es como si lo hubieran escrito ellos. Ellos, porque ellos le ponen un estilo propio a los tangos, entonces en ese sentido le llaman cantores. ¿Cuál es tu cantante favorito? Pues hombre, usted sabe que decir eso es muy difícil, pero... ¿Por qué no te lo digo? Hablando de tangos, pues hay muchos que yo podría mencionar, por encima de Gardel, es que a mí más que Gardel me gusta más, me gusta Julio Sosa, Raúl Verón, Goyeneche, Roberto Goyeneche. El polaco, ese es mi favorito. Sí, el que canta sur, que llama Edmundo Rivero. Y Malevaje. Son cantores que a mí me parece que, pues como con mejores voces. Oye, esa que está sonando tan conocida. ¿La que está sonando? Claro. Esa es la comparsita. La comparsita. Pensé que me iba a dar con ella. La comparsita que es... ¿Por qué es que no te gusta la comparsita? No, es el tango más célebre en la historia del tango. Está justamente cumpliendo 100 años y por eso este año, en 2017, el Festival del Tango de Medellín está dedicado a la comparsita. ¿Qué significa la comparsita? Porque se cumplen 100 años. ¿Qué es una comparsita? No, eso viene de comparsa. De comparsa. El tango lo compuso un uruguayo que se llamaba Gerardo Matos Rodríguez. Lo que hizo fue una marcha. Después, Matos la convirtió en tango, ¿cierto? Y se llamó la comparsita porque yo leí eso. Le escuchó a un italiano decir, oh, pero eso se oye muy bien. Debería llamarse la comparsa, la comparsa. Entonces él dijo, ah, no, esa es la palabra, la comparsita. Sí. Y de ahí viene. Pero la comparsita al principio era solo música, ¿cierto? ¿La comparsita tiene letra? Sí, sí tiene letra. Ah, tiene letra. Sí, sí. Cuando Matos Rodríguez, el autor de la música, en 1924 estaba en París, un señor llamado Pascual Contursi, letrista, músico, compositor argentino, cogió y le puso una letra a esa música. Esa letra se llamaba Si supieras. Y se la entregó a Gardel. Sí, es que esa es la confusión. Entonces, el éxito real de la comparsita se lo dio Gardel. Yo por lo menos conozco tres letras de la comparsita. Hay otra que compuso un señor que llamaba Celedonio Flores. Pero cuando tienen letras ya no se llama la comparsita. Pues la que cantó Gardel se llama Si supieras, pero la música es la comparsita. Sobre la base musical de la comparsita se le añadió una letra. Astor Piazzolla dijo alguna vez, la comparsita es el tango más malo de la historia. ¿Por qué? Porque es que Piazzolla era así, hombre. Ah, era así. Cuando quería hacerse célebre decía una cosa tremenda. Se soltaba un latigazo. Una cosa que era bien metida dentro del público. Eso es como una profanación. Entonces lo hace popular. Pero él mismo tiene una versión de la comparsita. Es muy bella pues. El tango ya estaba arraigado antes de Gardel, ¿cierto? En Medellín. ¿El qué? Sí, claro. En Medellín estaba arraigado antes de Gardel. Pero definitivamente se queda en el corazón de la gente a raíz de la muerte de Gardel. Ahí yo creo que es el punto de inflexión donde definitivamente el tango se queda en Medellín. El tango nació en una realidad de inmigrantes en Buenos Aires y Montevideo. Más que todo en Buenos Aires. Gente que venía de Europa y de la Pampa Argentina. Campesinos que migraban a la ciudad, ¿cierto? Y llegaban a los barrios que se llaman de Arrabal. De Arrabal. Que eran como los suburbios. O suburbios. Mucha gente de los pueblos empezó a llegar, venía a Medellín a principios del siglo XX, ¿cierto? Y se encuentran con una música que les canta lo que están viviendo. Mire, el que llega de otra parte no tiene nada a donde llega. No tiene ninguna raíz. No tiene ninguna raíz. Entonces todo le importa poco, ¿cierto? Pero siente una gran soledad. Y el tango le canta eso. Luis, hay que haber vivido para que a uno le pegue el tango, ¿cierto? O sea, si no ha sido derrotado en la vida, el tango no le pega. No le pega. Es que el tango es la música que le cantan a la gente que perdió en el amor, que perdió en el juego, que perdió en el trabajo. Cada tango es un expediente, dice mi Manuel. ¡No! 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 ¡Gracias!